de verdad? Pa que sepa El de verdad El de verdad El de verdad El de verdad hace bien Pa que te cañes El de verdad muchisimo ya esta vez El de verdad tengo que hacer Oye men Yo he visto mono Increiblemente mono de verdad loco Mujer increible Y yo Ahí te lo ha ganado Ya Edwin lo hacemos A la cuenta de 3 1 Eh pero Edwin callate 1 Tienes que hacer los pisados Que se caiga solo 1 1 2 y 3 Y yo no quiero que te rima 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 4 5 PERDELOS EVE QUE LO VIVO EVE QUE LO VIVO PUES QUE ERE QUE LO VIVO EVE ME PUES QUE ERE QUE LO VIVO PUES QUE ERE QUE LO VIVO NI IDEA EVE DIME 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 QUE LO GRABARTE EPICO LOCO Ah pues, hay que despedirse, hay que despedirse Es bueno fami- Es bueno, como te dice Triline Y bueno familia, suscríbete, dale like si te ha gustado Un besazo y hasta pronto Ya, voy a tal vez